Luego de los reclamos de los moradores del margen izquierdo del río Ica, hoy el alcalde de Parcona está precisamente realizando inspección. Incluso ya están las maquinarias para iniciar con los trabajos de poder mejorar este muro de contención que está a punto de colapsar. En el río Ica, en el margen izquierdo, realizando trabajos para mejorar este muro de contención. ¿Se está reforzando el muro? No, estamos haciendo un pescado. En estos tiempos es... ...es... ...es que se hagan a poder meter el agua. Y no nos van a permitir hacer un pescado. ¿Por qué? Estamos haciendo el pescado. Estamos haciendo el pescado. Ya hay para el día de hoy en el futuro se puede cortar. Vamos a ver el tiempo. Alcalde, Senam me ha anunciado lluvia con zona alta de Ica. ¿Se perciblará con su tiempo este tipo de trabajos? La Roca es una de las mejores garantías. ¿Cuántos puntos críticos hay en esta zona? En el sector de Pantona solamente tenemos esto. Nada más. Nada más, nosotros tenemos otro punto de pintura. ¿Luego qué se viene? Bueno, luego de esta sentencia que estoy... ...es que salen para hacer una... ...esautiva de impuestos en todos los proyectos. Todos los proyectos son... ...es que les he dedicado. Voy a aprovechar con el propósito... ...es que no hace los grandes de los proyectos... ...porque usted ve... ...que para ir a Pantona hay calles... ...es que no podemos... ...es que no tenemos más... ...es que parece que se nos hace una guerra. Estoy trabajando con eso. Estamos con la... ...es que no hay que ir con la firma... ...es que no hay que ir con los gachos... ...es que no hay que ir solucionando. ¿Qué va a hacer con el tema de seguridad ciudadana... ...frente a estos altos nuevos proyectos? Bueno, este es un tema que... ...es que debe ser más ánimo de todos... ...ya nosotros hemos... ...a la metropolitana, de seguridad ciudadana, digital... ...hemos hecho con el salón pronto... ...y en los próximos días vamos a tomar... ...ya pues las nuevas... ...de la pandemia... ...porque se hace... ...porque se hace... ...porque se hace muchas cosas... ...porque se hace un día... ...en base a nuestra... ...a nuestra capacidad... ...a nuestros potenciales... ...vamos a iniciar un cambio de la fecha... ...que articule... ...la actividad... ...los aquí... ¿Cuál es el compromiso... ...con la reunión ayer... ...con el presidente regional? Con el presidente regional... ...más que todo... ...damos en el espacio... ...de voluntad... ...y su deseo... ...porque las cosas... ...se hagan bien... ...yo creo que... ...los partos... ...de manera... ...y buenos técnicos... ...y buenos... ...a los que no estés... ...en que estés... ...pero... ...de iniciar a México... ...no es... ...de iniciar... ...no es... ...es... ...que me cuentan... ...lo que se me dan... ...lo que a veces... ...no es... ...la... ...la idea... ...es ha sido... ...el mensaje más claro... ...más concreto... ...es que los cargos... ...tabajo... ...porque todos... ...van... ...van a retornar... ...el presupuesto... ...por la... ...ya... ...que antes... ...la tormenta... ...el primer apoyo... ...de las autoridades... ...trabajo... ...de que estar... ...cada una de las decisiones... ...que tengan... ...no es... ...gracias... 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 ...gracias...